Ya saben que esta semana ha comenzado en Sanlucar de Barrameda uno de los juicios de la temporada, el que debe dirimir a quién va a pertenecer el patrimonio histórico de la Casa de Medina Sidonia. Siguiendo ese juicio sigue hoy nuestro compañero Javier Benítez. Adelante. A medida que avanza el contencioso se antoja más complicada la resolución de este difícil caso en el que hay muchas partes interesadas. Hoy han comparecido ante el tribunal, por un lado, una de las aristócratas más emblemáticas, más relevantes del país, la duquesa de Fernandina, hija de la duquesa de Medina Sidonia, y por otro lado, Gabriel González de Gregorio, su hermano, hijo menor también de la duquesa roja. Ambos han defendido su derecho a obtener parte del patrimonio. Porque el índice está incompleto y se sabe por publicaciones, entonces yo creo que las administraciones deberían ser conocedoras de que ese índice está incompleto, que haya documentos muy importantes que no figuran en índice. Nosotros reclamamos nuestros derechos y si en algún momento se considera que debe de ser público, que se haga un acuerdo con nosotros. No vamos ni contra el interés público, no vamos en ninguno de nuestros actos, porque ni somos unos patanes, que a lo mejor podríamos serlo, y también tendríamos nuestros derechos, pero en ese caso no lo somos, y que luego se han ofrecido acuerdos y hay posibilidad de llegar a unos acuerdos que se están despreciando.